hello hello my friends en este vídeo veremos el diseño pro de virtual dj 2020 antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dando constantemente like que están comentando que por ahí mandan su salud de sus voces de apoyo para todos ellos de verdad un abrazo muy grande gracias por estar siempre activos por estar siempre ayudando también al canal esto es una comunidad y para las personas que todavía se tienen a dar un sencillo clic les informo que es totalmente pero totalmente gratis dar el like y de verdad que si pueden apoyar más este proyecto dando like comentando siendo proactivos listo entonces los invito a que se pasen al lado de la fuerza a que se demuestren que son educados y que pues si les gusta el vídeo de la y si no pues un dislike no me no me gusta tampoco pero pues que sean participativos ok hoy vamos a ver el skin pro o el diseño pro como ustedes lo quieran llamar voy a hablar solamente de las cosas buenas de las cosas que se sacan de dos formas o que están medio ocultas ya hemos visto en vídeos anteriores algunas características de esta nueva versión vamos a hablar un poquito más de la como usabilidad del skin y ya temas que se han tocado pues no los voy a tocar los invito a que vean en el canal todo el material que tenemos ya son casi 300 vídeos sobre el mundo del dj sobre virtual dj sobre cerato sobre cómo mezclar curso desde cero bueno los invito a que se echen una paseadita por el canal y no olviden de compartir no olviden de comentar no olviden que ustedes pueden ser partícipes y pueden ser accionistas de algo grande que es este canal listo arrancamos algo que no tienen las dos pieles o los dos diseños anteriores es este tamaño bueno vamos a colocar acá y vamos a colocar este ok con este podemos modificar el tamaño de visualización de la onda listo ustedes se fijan en las dos esquinas anteriores pues no los tenía en los dos diseños anteriores aquí ya el pro si los tienen para su gusto listo luego acá tenemos el de acá y el de b para indicar cuál es el maestro debe estar alumbrado y si no pues entonces damos clic y listo ya éste queda como maestro o si queremos que damos clic al maestro pues damos clic y ya que es como maestro listo aparece ya una mini carátula aparece el nombre del artista aquí aparece el contador de tiempos de golpes aparece la cantidad de bpms si damos clic se nos abre estas opciones que están ocultas y aquí está el editor de bpms lo podemos hacer desde acá con estos botoncitos y analizar dando clic o tap sobre este botón mientras va sonando cada bajo cada golpe de la canción también tenemos un botón para entrar al editor de bpms directo entonces ya lo pueden editar acá o abrir el editor y editarlo aquí en el editor de bpms listo para las personas que no sepan utilizar el editor de bpms ya en el canal hay varios vídeos sobre este tema entonces seguimos aquí está el master tempo lo podemos activar o desactivar desde aquí el master tempo también podemos el tono ya podemos a cambiarlo desde acá podemos avanzar bajar los semitonos como ustedes quieran que está la visualización lo pueden hacer en la vista clásica o en la vista de la rueda de camelot listo también en la parte inferior encontramos el tiempo total de la canción y encontramos para volverlo maestro ejemplo vamos a colocar este maestro y aquí si lo alumbramos en un gris más claro ya que como maestro listo desde acá o desde aquí se puede hacer también encontramos las opciones de sincronización que también hemos hablado en el canal y ya hay vídeo para las personas que sepan sobre eso pues los invito a que vean el canal y luego ya encontramos en esta parte de la sección de efectos pero un momento creo que va a estornudar pero no se me va a no donde podemos seleccionar tres efectos y podemos alterar un valor de ese efecto listo ya ustedes escogen cuál y aquí el más pues para abrir más opciones del efecto podemos darle clic acá y se vuelve a un solo efecto con dos valores para moverlos o configurarlos entonces tres efectos un efecto y luego tenemos la sección de pat donde ya podemos escoger los pat que queremos detener ponemos hockey y aquí podemos intercambiar entre la vista de pat clásicos como los trae la controladora hockey club roll slicer samper o en esta que es un poco más personalizada y podemos escoger cualquier pat que nosotros ya tengamos instalado o creados en nuestro virtual dj listo luego aquí tenemos los botones configurables en esta ocasión ya son cuatro en la otra eran tres y el botoncito aquí tenemos es un deslizador pues cumple la misma función para que ya tenemos cuatro seamos clic se van a convertir en una ventana de hot cues por si de pronto los pad los tenemos ejemplo con el modo scratch entonces si queremos también tener a la mano los scratch y los hot cues ya los tenemos también aquí en esta parte también podemos configurar en este botoncito si queremos intercambiar también con los hot cues del 5 al 8 aquí están del 1 al 4 del 5 al 8 entonces simplemente damos clic damos clic y ya aparece listo entonces ya intercambiar entre los personalizables los botones personalizables o programables los primeros cuatro hot cues y los otros cuatro hot cues si queremos activar más pues podemos activar también el modo para salvar loops y el modo para tiempo de entonces ya lo podemos tener aquí activado intercambiamos los primeros cuatro los hot cues los segundos hot cues para guardar loops y el tiempo listo ya es cuestión de ustedes que lo que quieren tener a la vista vamos a deshabilitar acá vamos a deshabilitar acá y dejémoslo así listo acá encontramos la parte de loops el módulo de loops y también lo mismo podemos intercambiar y podemos configurar nos trae para el manual ajuste loops salvar loops grabar loops y el loop en directo entonces ya podemos aquí configurar los loops automáticos de cuánto quiere si de dos cuatro ocho tiempos un tiempo medio tiempo listo esto ya también pues lo hemos analizado hay varios vídeos sobre el módulo de loops para las personas que quieran saber luego encontramos el deck que es muy parecido al estilo de cerato con información 130 de pie en el tamaño del rango del pitch y el porcentaje el tiempo que va y el tiempo total de la canción y aquí encontramos este botoncito el cual nos da unas opciones del deck que era lo que tenía la otra versión aquí está si ajustamos la tonalidad si auto sincronizamos a play auto bloqueamos el pitch el rango del pitch en la función de los botones y el comportamiento del job el comportamiento del job pues también está aquí en esta parte si lo queremos de forma vinilo de forma cd entonces de forma si va a funcionar como el pitch ben vinil y aquí también podemos utilizar el es lit modem listo podemos descargar la canción y al descargar la canción este botoncito se nos genera para clonar de clonamos el deck y al ya estar cargado se nos vuelve un botón de stop para detener listo vamos acá tenemos los botones los botones de pitch ben y ya entramos aquí esto no ha cambiado nada en comparación con la anterior ya lo hemos visto vídeo lo mismo absolutamente lo mismo aquí en la visión de scrap si ha cambiado un poquito ya solamente tenemos el bloquear bloquear las canciones para cuando se haga scrap para que siempre estén sincronizadas si queremos clonar pues ya lo hacemos con este botoncito y la parte de smart scrap pues ya no aparece acá porque pues ya debe ser para una persona con que tenga digamos que ya más diestro en el arte del scratch no va a querer utilizar eso listo y lo mismo este segundo de entonces esto es lo que nos trae las cositas ocultas como podemos configurar más o menos en esta interfaz o en este diseño pro de virtual dj 8.4 versión 2020 o famosa llamada virtual dj 2020 bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye